¡Ah! ¡Ah! ¡¡La Россía! ¡Ya! ¡Apuşa! ¡No! ¡C孩子,ластiosos nos encuentran! ¡Ey! ¡Paps! ¡¡Vale!!! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¿Qué? ¿Verdad? ¡Oye! ¡Oye! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Há! ¡No! ¡Ajá! 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 ¡Tapé! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Y ahora vamos a ver! ¡Alejo! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Alejo! ¡Va! ¡Vale! Ya estamos a medir el vuelo Suzel Tereza ¡Bbeylo! ¡Bbeylo, abierta! ¡Gracias! 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 Genre ¡Gracias! 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 ¡Laughter ¡Dodo! 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 Se misunto de nuevo, gregat. ¡Geание! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no Me dices a la ventana Ya, ya, ya ¡Suscríbete! 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 ¡Nazá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbetebe! ¡Ahú! ¡Ahúúú oúú! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey! 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 ¡Ay, jay! ¡Qué! No, 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 no... ¡Jaké! ¡Toca la коман! Oye, oké, oké, oké. ¡Sinba, ya va a la! ¡No hay yo! ¡Hasta la…! ¡Zinba, ya va a la! ¡Yas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! Viniciatur A bad woman Viniciatur Viniciatur Quer que voy allá Si, voy allá Viniciatur No estás veoso No estás veoso ¡Misale! ¡Ah! ¡Ah, yo! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Yé! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Yé! ¡Masuk! ¡Ah! ¡Masuk! ¡Ah! ¡Yé, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! No, 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 no. ¡Gracias! ¡Ah! ¡H mira! ¡Mamá Ranie!